Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y en esta ocasión te voy a dar la bienvenida a tu aula virtual de Teams. Yo sé que esto del acompañamiento a distancia ha sido un poco complicado tanto para maestros como para estudiantes y por supuesto que las herramientas como Teams nos van a facilitar el aprendizaje para que nos enfoquemos justo en eso, solo en aprender y adquirir más conocimientos, pero por supuesto no vamos a permitir que el desconocimiento de una plataforma sea una barrera para que no podamos aprender. Por lo tanto, dentro de este tutorial lo que voy a hacer es enseñarte las generalidades de la plataforma para que cuando tengas que estar en clases sepas qué es lo que tienes que hacer cuando un maestro te da algún tipo de indicación. ¿Ok? Bueno, primero, para ingresar tenemos muchas formas, entre ellas bajar la aplicación de escritorio que si te diste cuenta ya está instalada aquí en mi computadora, le doy clic y ya se abre, ¿verdad? La segunda forma es yo me meto a mi correo electrónico, este correo electrónico que lo tenemos como el institucional, el de Outlook, el que te dieron para la escuela y en la parte de la guaflera, en la parte superior izquierda, está en aplicaciones. Si tú no tienes esta aplicación de Teams, lo único que tienes que hacer es darle en todas las aplicaciones y buscar Teams, vas a escribir de AMS, ¿verdad? Y ahí va a aparecer y entonces le vas a dar clic. Una vez que tú le das clic, pues se abre justamente la misma pantalla, si te das cuenta, mira, esta es la de escritorio y esta es la que está en web. ¿Ok? Mira, ¿ves? La acabo de abrir. Yo te recomiendo que si tienes computadora, instales la aplicación web porque, híjole, es un poco más tardada la que es en esta parte de la línea, es mucho más tardada y no tiene todos los beneficios que tiene ya la aplicación que nosotros instalamos en el escritorio. ¿Ok? La otra forma es que también bajes, si no tienes computadora, si tienes una tablet o un celular, también Teams puedes bajar la aplicación en la Play Store. Te voy a dejar la... una tarjetita en la que dice cómo utilizar Teams desde el celular. ¿Ok? Y en la cajita de descripción verás también, tengo una lista de serie de tutoriales que es Teams para alumnos, por si quieres saber todavía más de cómo entregar tareas y sorprender a tu maestro. Bueno, pues te voy a dejar esa lista de descripción. Mientras tanto, vamos a darte el tour por esta plataforma para que la conozcas. ¿Ok? Vas a ver dos secciones. La primera la vamos a ver de este lado izquierdo y la segunda vamos a ver toda la distribución. En la primera, si tú das clic, vas a ver la actividad, es decir, todo lo que ha sucedido contigo en cuanto a likes, entregas, notificaciones de tareas. ¿Ok? Y esto aparece conforme van. Mira, por ejemplo, aquí tengo tareas, etcétera. ¿Ok? En el chat van a hacer estas pláticas privadas que tienes, pues, con otros compañeros o con maestros. ¿Ok? La ventaja de este chat, ¿verdad? Es que dentro de este chat tú puedes buscar a la persona. Por ejemplo, si yo busco un profesor, ¿verdad? Entonces le voy a poner el nombre completo del profesor. Felipe. Bueno, por ejemplo, ahí Felipe, con poner Felipe Esquerra, ya me aparece este profesor, que es con quien yo tengo o quiero tener alguna charla. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no tienes tu correo electrónico, en automático Teams los tienes registrados como parte de la institución, asegúrate que escribes bien el nombre de la persona y vas a tener contacto con esa persona. ¿Ok? En la parte de equipos, bueno, es esta pantalla general en donde vemos a todos los grupos o equipos a los cuales nos han ingresado los maestros o la misma institución. Si resulta que tu maestro lo que hizo fue generar un grupo, pero te dio un código, ah, pues no te preocupes. En la parte superior derecha le vas a dar unirte a un equipo y aquí vas a introducir el código que te dio y luego le vas a dar unirse al equipo y entonces ahí ya vas a tener la parte de haber ingresado al equipo y te va a aparecer en esta sección. ¿Ok? En esta parte también tenemos la sección de tareas. Estas tareas son todos mis grupos y qué tareas tengo. ¿Ok? En el calendario también, si en algún momento no sabes, ay, es que tenía yo una clase o no la tenía. Bueno, en el calendario aparecen todas las sesiones que tus maestros han programado. Por ejemplo, para esta semana tengo estas tres sesiones en este horario. Entonces sabrás que tienes esas clases. ¿Ok? Bueno, en la parte de archivos y llamadas, bueno, esa, bueno, casi no se utiliza, de verdad, que es la parte de llamar a las personas y la otra en la de archivos son todos los archivos que yo he subido y que tengo compartidos en Teams. ¿Ok? Entonces me voy a la parte de equipos y dentro del equipo ya que ubicas cómo están tus equipos y que además tú puedes ordenarlos, ¿verdad? Tú puedes decidir, por ejemplo, este, yo quiero que este equipo esté acá y entonces nada más lo toco y lo arrastro y entonces ya están en otro orden mis equipos. Puedes organizarlos. Si resulta que tienes equipos en los que otro semestre ya te habían metido los maestros, ¿verdad? Y sigue ahí y tienes como muchos, muchos equipos aquí. Le das clic a estos tres puntitos y le vas a dar ocultar y al darlo ocultar ya no lo vas a ver. Cuando lo quieras volver a ver le vas a dar aquí clic en esta rodana, este, esta rondana, perdón, y entonces lo que vas a hacer es administrar equipos y tú puedes ver aquí los que ves y los que están ocultos. Si te das cuenta yo tengo muchos equipos todavía, sin embargo, lo único que tengo aquí a la vista rápidamente son los equipos que estoy utilizando durante este semestre. Muy bien, bueno, nos vamos a meter ahora a un equipo. En este equipo yo soy alumna. Todos los equipos de manera automática generan un canal que se llama canal general. De este lado te vas a encontrar los canales. Vas a encontrar el nombre del equipo y los canales, ¿ok? Este canal general es donde el maestro va a dar toda la información sobre la clase. Puedes tener clases clases con un solo canal o clases como esta. Esta clase tiene el canal general donde solamente puede escribir la maestra para las publicaciones de los calendarios, los avisos y como alumno solo puedo responder, yo no puedo publicar nada. Este, por ejemplo, que dice complementos de clase es donde la maestra nos deja todo ese material extra, o sea, dio su clase de biología y luego nos dejó un tutorial por si queríamos complementar con más información o un video. En la parte de dudas, ¿verdad? Aquí nosotros podemos publicar lo que tenemos de dudas sobre las clases. Mira, aquí publicamos todos los alumnos y en la parte de material digital, la maestra, pues, cuando tenemos dudas sobre cómo subir un video o cómo hacer una presentación en PowerPoint, nos complementa con videos de cómo hacer las cosas que nos ha solicitado, porque su clase es de biología, no de informática. Sin embargo, nos está pidiendo material informático, bueno, nos complementa con estos videos, ¿ok? Entonces, puedes tener un canal o un equipo con diferentes canales, solo tienes que checar para qué sirve cada uno, o equipos que simplemente tengan un solo canal en el cual se nos está dejando toda la información. Muy bien, bueno, esta es la parte de general y si te das cuenta aquí aparece general. En este general es donde vas a ver las opciones de publicaciones, archivos, blog de notas y la importante, tareas. Si tú te vas a un equipo que tiene más canales, para que no te confundas, porque a lo mejor estás aquí en el de dudas y dices, maestra, no hay tareas. No, sí hay tareas. Están en el de general. Checa, cuando le doy clic, aparece general y se ven las tareas. Pero si me voy a este canal, ya se desaparecen las tareas, porque estos son canales complementarios. Mira, ya no hay la parte de tareas, ¿ok? Entonces, las tareas solamente las vas a encontrar en la parte general y es en la que vamos a estar trabajando ahorita como estudiantes. Entonces, vamos a este canal general. Aquí dice general. Las publicaciones es lo que está ahorita. Si me voy a archivos, esta parte de archivos tiene algo muy importante y se llama class materials o materiales de clase. Esta carpeta, si te das cuenta, incluso nos aparece como que no puedes editar. La edita solamente el maestro o la maestra. Y es ¿para qué? Para materiales de clase, para que nuestros compañeros no nos eliminen documentos, ¿verdad? Si el maestro subió alguna actividad y de pronto alguien por error le eliminó. Bueno, aquí en class materials no sucede eso, no puede pasar, porque mira, tenemos este lapicito. Lo único que tenemos derecho, digamos, es a poder ver los documentos dándole clic y yo ya aquí mismo dentro de Teams, yo puedo ver los documentos que el maestro, por ejemplo, está lista y entonces lo único que hago es que en estos tres puntitos le voy a dar descargar y eso sí puedo. Puedo descargar todos los documentos de class materials o de materiales de clase a mi computadora o a mi celular para poder después yo modificarlos y utilizarlos, ¿ok? Entonces, la parte importante de esta sección de archivos es la de materiales de clase. Luego tenemos una sección que se llama blog de notas de clase. Este blog de notas de clase, digamos que no lo tienen todos los maestros, no todos los maestros lo manejan, es una opción, porque se trata de un blog de notas, un cuaderno digital en el cual te puede dejar algún material para revisar tu maestro o maestra, pero si tú tienes celular, no puedes visualizarlo como lo estamos viendo en la aplicación de la computadora. Tienes que instalar una aplicación que se llama OneNote y vas a tener ahí tu blog, se va a dirigir, ¿por qué? Aquí voy a ver solamente yo mi puro blog de notas, el cual el maestro me da la sección de cuestionarios, deberes, material, material de entregado y me puede dejar aquí distintas actividades para realizar. Eso lo tienes que hablar con tu maestro o maestra, si va a manejar un blog de notas o no. Yo solamente te presento en qué parte está, ¿ok? La otra parte importante que tienes que saber, bueno, y si quieres saber más de blog de notas, te voy a dejar también otro tutorial. La otra parte que tienes que conocer es esta parte de tareas que es muy importante como alumnos. Como estudiantes tenemos que conocer la parte de las tareas, ¿ok? En las tareas nosotros tenemos dos secciones y a lo mejor la ves así y dices, ¡ay, no tengo nada! Acuérdate de darle clic aquí y aquí sí dice asignado, ahora sí, confirmo que no hay nada y completado, pero si yo ya entregue tantas tareas, es que tienes que darle clic y aquí está todas las actividades, ¿ok? Ahora, atención, es súper importante esto. Ahorita me dice no hay nada por devolver porque el maestro no ha dejado ninguna actividad, pero en completado no significa que ya las hice, significa que ya se cerraron, es decir, que ya no se pueden entregar, que ya pasó el tiempo, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, yo tengo todas estas tareas, pero solamente tengo entregadas estas, o sea, no significa que ya pasé, porque dice completado, eso tiene que estar muy claro, solamente tengo estas calificadas, ¿ok? ¿Cómo sé lo que ya entregué y lo que no entregué? Nos vamos a ir a la parte de notas, pero antes de irme a la parte de notas, quiero enseñarte cómo se ve una tarea para trabajar en ella. Por supuesto, también te voy a dejar una tarjetita aquí en donde dice cómo entregar tareas en el celular y cómo entregar tareas desde la computadora, porque tenemos muchas formas de entregar tareas. A veces tenemos esta cuestión de que no podemos subir un archivo porque está muy pesado. Bueno, puedes usar otras opciones más allá de solamente jalar un archivo y quererlo subir a la tarea. Entonces, te voy a dejar ese tutorial, pero de manera general quiero que revises la sección de tareas. Número uno, tenemos esta parte que es el título. Este título nos dice en qué tarea estamos, pero debajo del título hay unas fechas importantes donde dice vence y se cierra. Son dos fechas distintas. Vence significa hasta aquí es la fecha recomendada de entrega por el profesor. Si te das cuenta, ahí dice 9 de agosto. Sin embargo, el profesor la cierra definitivamente el 10 de agosto. ¿Ok? Ahí tienes que escuchar muy bien las instrucciones de tu maestro o maestra. ¿Por qué? Probablemente dice que todo aquel que entrega la tarea antes del 9 de agosto es calificada como excelente o sobre 10 de calificación. Pero aquel que entrega después del 9 y hasta el 10 de agosto, que aquí les está dando, digamos, un día de retraso, va a ser calificada sobre 9 porque no está siendo entregada a tiempo, pero te está dando un día más. Entonces, debes de checar eso. Ahora sí, una vez que veo dice se cierra, eso significa ya no hay forma de modificar tu tarea y ya no hay forma de entregar tu tarea. ¿Ok? Entonces, por eso es importante verificar esta parte de las fechas que vienen aquí. Ahora, la siguiente parte es las instrucciones. Por favor, lee bien las instrucciones. Hay muchos maestros que lo que te dicen es si no sabes hacer un artículo, etcétera. Da clic aquí y lo que hacen es ponerte un link ahí mismo para que veas una tarea o bien checa esta parte en la que te pueden adjuntar un trabajo. Por ejemplo, aquí dice mi trabajo porque yo fui, o sea, yo subí esta información. Esto es lo que yo entregué. Pero, por ejemplo, en una clase, ¿verdad? De una tarea distinta, en un momento te la enseño. Por ejemplo, podemos ver esta tarea. Dice cartel descriptivo, vence 2 de octubre y se cierra el 4 de octubre. O sea, aquí me está dando dos días más para poder entregar, aunque se recomienda que se entregue el viernes. Instrucciones. Elabora un cartel. Si no sabes hacerlo, da clic aquí y entonces checa esas instrucciones. Mira, aquí mismo trae, tú le das clic y entonces te va a llevar al tutorial, ¿verdad? En donde te va a decir cómo hacer la tarea en este tipo. Por ejemplo, me pide un cartel en Canva, entonces me va a mandar a un tutorial en Canva, me está diciendo qué tengo que hacer. Dice, o bien puedes hacer tu exposición en una grabación. Si no sabes cómo subir un video, da clic aquí y entonces le doy clic. Es importante que leamos las instrucciones de la tarea porque aquí mismo pueden venir ayudas para hacerla. Y no solo eso, también el maestro me adjuntó cómo me va a calificar. Material de referencia y yo puedo abrir aquí y ver las características de la rúbrica que tiene mi tarea, ¿no? Un archivo en PDF que me dice qué tengo que entregar y cómo lo voy a hacer. En ocasiones, este material de referencia puede ser algún documento que tú tengas que modificar o a lo mejor te sube un Word, un cuestionario y ya nada más tú lo complementas. Checa esto de material de referencia. Y la otra parte que tienes que checar es cuántos puntos te va a dar y este criterio de evaluación. Si le damos clic aquí al criterio de evaluación, nosotros podemos ver cuál o qué puntos es lo que nos va a calificar y por supuesto te recomiendo que siempre te vayas en el excelente, o sea, que cumplas con estos puntos para que el maestro te pueda calificar bien y entonces apruebes tu actividad. Así es como se ve, por ejemplo, esta rúbrica. Este alumno pues tiene 100 de 100 porque mira, todo está en moradito de este lado. Si el maestro tocar aquí, mira, baja 76 y este, ah, no cumpla con esto, suficiente, baja 70. La exposición fue suficiente, baja 58. Esta es la razón por la cual un alumno puede tener esa calificación. Así que no necesariamente tienes que tener como una retroalimentación de todo. Si tu maestro o maestra califica con rúbricas, tú puedes ver qué parte tuviste suficiente, insuficiente o que dice que no entregaste, ¿no? Dice, aquí dice que la ortografía está muy mal y eso me bajó puntos, ah, ok, y también puedes checar qué puede hacer en esta parte comentarios específicamente de esas secciones, pero simplemente con que veas con qué sacaste suficiente y suficiente. Esta es la explicación de por qué sacaste 100 o 10 o por qué sacaste 50. Entonces es muy importante que revises también esa parte de rúbricas una vez que ya te han evaluado. Entonces, ya vimos cómo se ve cada una de esas partes de la rúbrica y viene aquí justamente en esta parte de criterio de evaluación, ¿no? Nosotros podemos ver cómo es que nos ha calificado el maestro o la maestra, ok. Aquí es donde nosotros subimos nuestro trabajo y bueno, ahora sí vamos a la siguiente parte. ¿Cómo sé de todas estas tareas qué he entregado, qué no he entregado? Y esto es muy fácil. Nos vamos a ir a la parte de notas y en la parte de notas nosotros podemos revisar qué es lo que hemos entregado, cuándo se dejó, cómo se llama, en qué estado está y los puntos. Atención muy importante, como estudiante devuelto no significa que ya no me sirve como maestro, o sea, te lo devuelvo, ya no lo quiero, no. Significa que ahora ya está de nuevo en tus manos en el aula virtual. Sin embargo, el devuelto puede ser, por ejemplo, de 100 con 100. Si el maestro te devuelve una de 100 con 100, ya no tienes que volvérsela a entregar, ya no. Significa que ya está bien calificada, porque acuérdate que tenemos unas fechas y puede ser que el maestro justamente revise antes de tiempo, no se espere hasta el 2 de octubre, la fecha de cierre, a calificar y antes está revisando las tareas para ver cuáles están bien y cuáles se pueden corregir. Si, por ejemplo, tienes un devuelto de 0 con 10 y, por ejemplo, supongamos que hoy es lunes, hoy mismo la entrego, pero la tarea se cierra el viernes y mañana el maestro me la devuelve con 0, hay que checar los comentarios, hay que checar qué dice, porque entonces a lo mejor dice que se me olvidó subir el archivo, ¿no? O que no es el archivo correcto y por eso tengo 0 y todavía tengo hasta el viernes para corregirla. Aquí sí, un devuelto de 0 con 10, porque estoy sacando 0 de calificación, o un devuelto de un punto de 7, pues sí es importante checar que esté dentro del tiempo y que puedas corregirla. Pero un devuelto de 100 con 100 o a lo mejor tú de 88 con 100, dices, bueno, ya me quedo con 88 de calificación, no necesitas regresársela al maestro, ya está calificada, ¿ok? Pon mucha atención en la calificación que te está sacando cuando te devuelve la tarea, ¿ok? Y eso pues, obviamente te digo, te vas a la parte de tareas, aquí en completados, tú lo ves en esta parte de aquí arriba, aquí tengo 0 de 60, ¿no? Y yo puedo irme a otra tarea, 88 de 100, ah bueno, entonces ya me quedo aquí, ¿ok? Y si te das cuenta, ya cerrada, aquí ya no me aparece la opción de volver a entregar, ya no hay forma. Sin embargo, aquí el maestro dejó una tarea, esta todavía no, es esta. Aquí el maestro dejó una tarea que dice, vence 2 de septiembre, pero nunca la cerró. Entonces, aquí sí dice deshacer entrega. Yo puedo deshacer la entrega y volver a cambiar los videos, los archivos, lo que quieras, ¿ok? Y por aquí pues te hago un comercial, por ejemplo, si tú quieres entregar una exposición que impresione a tu maestro y que nada más le dé clic y la vea como está, mira. Le da clic y comienza. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, maestra. Mi nombre es Laura Sánchez y me toca exponer qué es biología. La biología es la ciencia que estudia todos los seres vivos. Ok, así de fácil y solamente fue hecho en PowerPoint. Entonces, aquí te voy a dejar la tarjetita si quieres aprender cómo entregar exposiciones que impresionen a tu maestro o maestra y sin necesidad de grandes programas. Todo fue hecho dentro de Teams porque cuando tú entregas una tarea, tienes la opción de generar un documento en Teams, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero agregar trabajo y entonces al agregar trabajo yo puedo decidir con un documento nuevo y yo puedo hacer un Word, un PowerPoint, un Excel, etcétera. Pero si también, si quieres saber más sobre esto de cómo hacer estos documentos y cómo entregar estas tareas, te voy a dejar el tutorial de cómo hacer tareas desde el celular y desde la computadora. Bueno, pues por mi parte es todo. Me parece que es todo lo que tienes que saber de Teams de manera general. Te doy la bienvenida a tu aula virtual y cualquier cosa estoy al pendiente de tus comentarios. Nos vemos muy pronto. No olvides dar like, compartir. Bye, bye.